¡Jeje! 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 ¡Arriba las marinas! ¡Desde Apurímac! Aquí está la dulce encantadora del requinto ¡Ella es Zulia Vallejos! ¡Ven, qué bonita luna! ¡Oye, Dorquiza! ¡Contigo, Chicucha! ¡Muchas gracias, Perú! ¡Nuña, se hace el equipo en este fabuloso concierto! ¡Aremos, Zulia! ¡Que llegó a ver! Se empezaron otra vez, me volvieron a Checha 2 más 2 Otra vez, siempre, ayer ¡No lo ganamos alguna vez, los amigos de Zulia! Tal vez mañana me voy a ir Tal vez pasado voy a morir ¡Las chicas son negras! Solo les pido, amigos míos No me creen que más, por favor Solo les pido, amigos míos Pues no me creen que más, por favor ¡Eso, eso! Por donde vaya, por donde voy Siempre te encuentras cervecita ¡Voy de Guayani! Salud, amigos, traigan cervezas Quieren viajarme hasta morir Salud, amigos, traigan cervezas Quieren viajarme hasta el final ¡César Vallejo, salud! Salud, mi amor ¡Salud, mi vida! ¡Puedo tomar contigo, pero no es terminar! ¡Que se atan a 5 de la mañana! Por donde vaya, por donde voy Siempre te encuentras cervecita ¡Sonidos turbo! Salud, amigos, traigan cervezas Quieren viajarme hasta morir Salud, amigos, traigan cervezas Quieren viajarme hasta el final ¡Como dicen, como dicen! Mi familia llora por mi mala suerte Mis hijos lloran de mi sufrimiento ¡Wow! Mi familia llora por mi mala suerte Mis hijos lloran de mi sufrimiento ¡Arriba las mujeres! ¡Las chelas arriba, Perú! ¡Arriba! ¡Las chelas arriba, Sicuani! ¡Aquí me buscan! ¡Como me gusta el Cusco! ¡Como! ¡Como me gusta el Cusco! ¡Como! ¡Como me gusta el Cusco! ¡Como! ¡Como me gusta el Cusco! ¡Las chelas va y crulla! ¡Las chelas, 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 a Lucasina! ¡Las chelas, chelas, a Lucasina! ¡Las chelas, chelas, a Lucasina! ¡Las chelas, chelas, a Lucasina! Oye, mi gran amigo Oye, witza Ese pasito pasito Pero sea negancia, el sabor No sé qué cosa yo tengo, no sé qué cosa yo tengo, de noche ando borracha, de día ando perdida. No sé qué cosa yo tengo, no sé qué cosa me pasa, de día ando borracha, de noche ando perdida. Un ratito. A ver, trae un vaso de cerveza para Sonia. Vamos Sonia, a ver. Quiero ver de tomar en este día. ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! Yo lloraré, te sufriré, pero al final seré feliz. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Será? ¿Cómo será? Sin tu amor, ¿qué voy a hacer? Yo lloraré, te sufriré, pero al final seré feliz. ¡Todo el mundo! ¡Cuál vas arriba! ¡Le abrazas arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Cuál vas arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Piro como mueve, y mira como baila! ¡Oye, Chato! ¡A ti no te escuchan nadie! ¡Sí! ¡Y desde aquí, hasta allá! ¡Y decimos! ¡De aquí, vaya! ¡De aquí, vaya! ¡De aquí, vaya! ¡Ya! ¡Fue eso! ¡Oye el bonfiche, pero qué bonita lumba! ¡Así bailan los jodidos! ¡Mira, mira, mira! ¡Ese pasino es! ¡Muchas gracias, Perú! ¡Gracias! ¡Gracias, amigos! ¡Nos vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Modessa Guayani! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias al equipo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!